¡Vaya partido que ha jugado este muchacho! Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Jordi Alba! ¡Qué bien que de bordo llega hasta el fondo! ¡Y le pega! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió. ¡Muy cerca! ¡Tapa bien! ¡Lejos se va la pelota! ¡Brillante el arquero! Parece que este equipo ha levantado un... ¡Lo han tenido cerca! ¡Es buena la pelota atrás! Y esperaban aguantar 90 minutos defendiendo. Ahí tienen el premio por arrancar con un... ¡Llega bien y lo puede hacer! ¡Estuvimos cerca de gritarla! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Esa pelota promete! ¡Hoy le pega! ¡Gol! 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 Ahí va el pase para Vela. Espectacular traslado. Se quiso vestir de artista y se le va. Quiso ser tan preciso para asegurar el gol y al final lo erró. Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa. Empala la pelota. ¡Elegió picarla y se le escapa! ¿Qué quiso hacer, Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.